no nuevamente buen día bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo material educativo en el que trabajaremos en la configuración de iconos personalizados de plataforma lms módulo a qué me refiero a estos iconos que están aquí este que es como para colapsar y expander mandar a la barra lateral regresar todos estos iconos llevan una configuración al igual a quienes en este curso cuando tenemos un recurso como por ejemplo este foro de volver a ingresar que se cerró cuando tenemos este recurso como lo que es el foro pues este es un icono pero como lo puedo cambiar si yo deseo personalizarme en módulo al igual aquí al activar la edición y querer agregar otro recurso pues me salen todos estos y bueno me parece un icono para cada elemento pero como los puedo cambiar empecemos primeramente por los iconos de manejo general para luego pasar a los de foro para eso necesitamos necesitamos estar en el root de mi servidor y localizar una carpeta que se llama pics así directamente pics entramos y vamos a ver varias carpetas entre todas estas las que tienen los iconos de mayor uso y de más visibilidad o los que tendrían que cambiar son la carpeta t y la carpeta y que lo voy a poner mosaicos pueden ver cómo están estos iconos y bueno yo ya tengo unos creados listos para colocar ya incluso en la carpeta pero quiero que vean cómo en la carpeta t y en la carpeta y están los iconos de mayor uso por ejemplo asignación de roles adherir cojorte flecha atrás y bueno grupos visibles grupos ocultos etcétera entonces yo ya los tengo listos para que sean con mayor rapidez entonces tengo aquí mi carpeta pics ya que estoy en la carpeta te voy a entrar a la carpeta t para que vean como en el caso del botón de agregar yo aquí lo tengo ya si yo lo muevo se va a reemplazar pero que es importante también bueno no es nada más moverlo tenemos que buscar su archivo que lo invoca y entonces si se llama at cambiarle el nombre yo lo que hago para no conservar para no borrarlo y conservarlo es ponerle at los patras un hombro para agregar su última letra con eso el botón va a cambiar vean qué va a suceder primero recuerden en el paso borrar caché ya lo expliqué en vídeos pasados ya que borró el caché me voy a ir aquí al curso voy a refrescar y veamos lo que pasa bien volví a refrescar y ya me apareció por eso les recuerdo la importancia del botón de borrar caché entonces para el caso de t la carpeta t aunque la tengo pues es importante manejarlo vamos a ver un dato vean como sus iconos dice dimensiones 30 por 30 todos estos iconos de la carpeta t son 30 por 30 entonces lo que voy a hacer aquí simplemente como ya los tengo es borrar todo el contenido la carpeta t y los que ya hice colocarlos porque ya los tengo esta es una opción la otra opción que pueden hacer es copiar todo esto y moverlo para acá es decir hago una copia de todo emite por default y ya que tengo la copia los borro pero con esa misma copia yo voy a ir reemplazando y voy que tengo que hacer un reemplazo uno por uno para ir haciendo el movimiento vean como tengo a dv a dv si quiero reemplazar el de asing roles tiene aquí su archivo svg asing roles y entonces ya que tengo mi archivo asing roles y acá tengo un archivo svg asing roles pero con una s más ahora si encuentran el icono o quieren conservar el icono o la imagen que en estos casos es una imagen png pues recomiendo dejarla y progregarle una s será un trabajo muy manual ya es cuestión de decisión de ustedes ya vimos varias opciones y bueno en cuanto a la carpeta t eso sería todo que pasa con la carpeta y de la misma manera tenemos que ir reemplazando 1 a 1 tenemos que ir reemplazando 1 a 1 y cambiando el nombre del archivo por el mismo por agregando una letra lo que yo recomiendo para que no lo pierdan vean por ejemplo aquí check permission check permission tiene una s de más pero tengo aquí el check permission s entonces pueden hacer una copia de esto y como resguardo y sobre esa copia este hacer otra para ir reemplazando iconos y ya cuando los tengan cambian todo que es muy importante en este en este caso explicarles a todos ustedes bueno que para el diseño de la plantilla que nosotros hemos propuesto muchos iconos se han eliminado de alguna manera para que ya no sean visibles entonces estos iconos que ustedes podían visualizar en esta parte como las flechas vean y estos botones o por ejemplo en el curso estos botones todos estos se puede eliminar el código pero es muy muy tardado muy complejo y muy delicado demanda mucho tiempo lo más rápido y lo más práctico para cumplir con el diseño que es este donde no tiene iconos a los lados fue simplemente en la carpeta y decir este icono que se visualiza en esta parte lo cambio por una imagen png que no tiene nada es una imagen sin fondo sin color sin nada transparente tal cual y su icono pues no lo borro lo guardo y lo dejo ahí entonces se llama check permission pero le agrego una s más y una s más para que cuando se ha llamado pues no lo encuentren y sólo encuentren una imagen transparente y no marque error explicado vamos a proceder a realizarlo entonces yo aquí puedo hacer una nueva carpeta que diga respaldo selecciono con control e menos la carpeta lo arrastro quedan adentro y esta carpeta yo la puedo copiar y la puedo pegar en algún otro lugar y sobre esa trabajar imagínense que es esta yo hago una nueva carpeta o pego la carpeta respaldo me cambio el nombre y digo y trabajo entonces sobre y trabajo yo voy haciendo los reemplazos voy haciendo voy haciendo los reemplazos pues en las modificaciones y cuando ya la termino lo que tengo que hacer es lo siguiente si ya la tengo que es mi caso agarro todos los iconos voy a agarrar los voy a copiar y entonces sacar los pegos pero previamente hice un respaldo y obviamente al diseñador yo le pasa una lista minas tal y tal el tamaño es 30 por 30 16 por 16 porque por ejemplo esos son 16 por 16 y los daten son 30 por 30 algunos 12 por 12 hay 30 por 30 tenemos que ubicar el tamaño también es importante perdonen que no lo haya mencionado pero bueno los de y ya los quite vamos a ver el cambio yo les mencionaba en un vídeo importante siempre borrar el caché voy a borrar el caché y ven como la invocación de todos estos iconos se sigue realizando pero lo único que trae es una imagen transparente para demostrarlo voy a inspeccionar el código lo voy a dibujar lo que conocemos anteriormente nuestra herramienta del debut espero que encargue espero que encargue ok ahí está dice ok ve traete esta imagen y vean como la trae pero es una imagen transparente no tiene nada entonces sigue acudiendo al llamado de esa imagen pero es una imagen transparente ahora vamos a hacer de una vez el otro cambio la celda y ya están listos esta carpeta de respaldo la pueden mover a su espacio o algo así yo lo por fines didácticos la voy a dejar aquí para el caso de la t en la carpeta t voy a ser igual a otra carpeta que se llama respaldos lo voy a poner t seleccionó todo esta no porque ya la tengo seleccionó todo y lo muevo y entonces esta carpeta la pueden volver a pegar ustedes en alguna ruta que tengan y ya abre su respaldo t el y si el diseñador ya les pasó la información ya lo pueden colocar entonces si el diseñador ya los tiene pues nada más los van colocando aquí nada más recuerden otra vez el tamaño hago mucho mención de eso por eso yo tengo una lista de iconos entregados 22 x 22 16 x 16 30 x 30 y los nuevos iconos añadidos 44 x 44 bueno como yo ya tengo los iconos yo ya tengo la carpeta pues me voy aquí a mi carpeta pix y toda mi carpeta t lo selecciono todo copio pego me dice que si lo quiero reemplazar bueno realmente es que sí era uno solo los demás no estaban y aquí ya están listos todos mis iconos nuevos con copia ley edit etcétera y bueno yo voy a hacer la invocación de estos refrescando sin borrar caché para que vean como no cambia no pasa nada no absolutamente nada pero si yo borro caché entonces al borrar caché ya me cambian vean como cambian ya mientras tengo opciones aparece la flecha después ya no aparece nada entonces esta es la forma en que se colocan los iconos para el uso general en T y en I vamos a pasar a la personalización de iconos pero de los módulos cuáles módulos estos son los de la actividad bien lo voy a dejar ahí y rápidamente entro a mi root otra vez me voy a la carpeta mod que es decir donde están todos los módulos y por ejemplo vamos al módulo de asignación que sería el de tarea todos los módulos tienen su carpeta pix todos entonces yo puedo ver su icono vean como también tiene su archivo svg entonces tenemos que reemplazar este icono y este renombrarlo o los dos renombrarlos para no eliminar ninguno y poner un solo icono que se llame icon como yo ya los tengo todos los módulos listos asign, asign, book, chat, choice data, folder, glossary, label, etc pues va a ser más sencillo yo me voy a ir al root que ya tengo listo el proyecto que se desarrolló para este este material educativo voy a buscar mi carpeta mod y entonces vamos a ver para que vean de que le estoy hablando aquí está mi icono vean como yo no borré ninguno solo renombré agregando una n más voy a mostrarles otro a fin de que quede más claro voy a mostrar el label el label es el pix y aquí está respeto a los demás pero solamente dejo eso tengo amigos en otros espacios educativos que deciden eliminar ya es al gusto yo prefiero tenerlos por el momento utilizarlos bueno entonces toda mi carpeta yo la voy a tomar la voy a copiar que aconsejo acá bueno simplemente tomarla también y borrarla borramos pego que igual en lugar de borrar pueden reemplazar ya es al gusto por fines didácticos yo estoy borrando igual igual si llegarán a perder algún archivo algún daño en algún módulo plugin se pueden remitir a su carpeta de instalación que es la de módulo la dejamos aquí recuerden y se van otra vez a mod pero ya en los de instalación y aquí están los archivos por si se daña alguno de aquí lo pueden tomar bueno me regreso entonces a los que están en producción están trabajando ya se acabaron de copiar vamos a abrir por ejemplo el page voy a su carpeta pix y aquí está page me voy a ir a wiki ese icono quedó muy bonito pix y aquí está muy bien respetando solamente poniendo el nuevo ok pues bueno ya puse en su lugar los iconos que deberían de ser de los módulos como voy a asegurarme de que ya están usándose si le doy click aquí y no aparecen porque es recordemos que debemos borrar caché borro el caché entonces el servidor elimina todo lo que tienen en memoria virtual vuelve a invocar hojas de estilo e iconos y entonces ya empieza a trabajar vean los generales ya estaban que pasa con los de icono aquí no me muestran porque porque no ha refrescado entonces refresco y vean el foro ya cambio por el que era el de tarea ya cambio por este al añadir me aparecen todos estos iconos el de retroalimentación es aparece de esta manera porque yo lo tengo habilitado y no tengo icono para él como yo realmente ese plugin no lo voy a utilizar es otro paso que debemos de realizar sería entonces irnos a plugin y módulos de actividad gestionar actividades y entonces buscar el de retroalimentación y ponerle deshabilitar y ya que le dimos clic en la opción de deshabilitar acá yo refresco acá en la página de mi curso añado y ya no me aparece realmente es un plugin poco utilizado porque la retroalimentación siempre viene en lo que es la la tarea y si queremos una encuesta bueno acá está la encuesta predeterminada y la elección pues esta es la forma en la que se personaliza un módulo en cuanto a iconos los iconos generales que están déjense los muestro que están en la carpeta pix subcarpetas i y subcarpetas t y los iconos de módulos que están en la carpeta o actividades de los cursos que están en la carpeta mod y dentro de cada módulo tienen su carpeta pix y debemos suplantar o borrar como ustedes decidan ese icono y poner el nuevo pues esto es todo en cuanto a este video muchas gracias quedo a la orden